No vayas a ese sitio. Dicen que te pasan cosas malas, después de que te metes. ¿Es en serio? Que no te vayas a meter. Que me meta el sitio, dice. Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Bueno, a nuestro canal. El día de hoy, pues fíjense que me llegó algo extraño, una página que querían que probara, que aparentemente mientras, o sea, todo está bonito y después empieza como a ponerse un poco más oscuro y raro, y van pasando cosas conforme tú estás en esa página. Así que ustedes ya saben, me dicen, esto está maldito. Yo digo, ¿por qué no? Vamos a meternos ahí. Así que básicamente el día de hoy vamos a estar haciendo eso. Creo que ya hacía falta como un video de estos de probando cosas malditas. Próximamente otro de aplicaciones malditas o aplicaciones raras. Si tienen como opciones que yo pueda bajar, descargar, probar, etcétera, mándenmelas por mail o díganmelas por Instagram, que va a estar apareciendo de este lado. Aquí te dejo Instagram. Por ahí, pues, preguntas, qué fotos, si pasa alguna cosa extra con los videos, ahí también se los digo. Y, pues, muchas cosas otras, así como de todo. De este lado va a estar apareciendo mi TikTok porque acabo de grabar uno hoy y, pues, está padre. Ahí me gusta mucho subir TikToks casi diario. Aquí se los dejo. Y en la parte de aquí abajo va a estar apareciendo mi Facebook. Por si, pues, me quieren seguir y ver unos momazos bien bonitos, pues, por ahí se los dejo. Y, bueno, suscríbanse antes de comenzar. Vamos a comenzar ya. Chequen videos anteriores que he subido de casos de TikTok, de esto que el otro, por si les interesa. Y, pues, bueno, ahora sí, ¿qué les parece si... vamos a empezar con lo maldito a partir de ya? Ok, así que me llegó un mensaje muy curiosito donde me decían, María José, no vayas a la página www.lomando.com Porque algo raro pasa y yo dije, ok, pues, me parece perfecto, yo me voy a meter y, pues, a ver qué pasa. Así que, miren, voy a estar grabando la pantalla como hago con estos videos, Pero he notado que no sé por qué se glitchea mucho tanto el video como todo Cuando como que sobrepongo dos imágenes, es decir, como si toda la pantalla y aquí yo pusiera un pedacito de otra Entonces, lo que voy a hacer en este video es poner la pantalla de la computadora como así en grande Y cuando yo vaya a dar algún comentario o algo me pongo yo aquí como que en imagen, ¿ok? Van a estar escuchando mi voz, pero vamos a ver como que todo esto aquí, ¿ok? Para que sea como... para que se vea como más limpio el video, vamos Así que, pues, nos pasamos aquí a mi computadora, vamos a estar grabando pantallita En 3, 2, 1, ya estamos por acá, ¿ok? Entonces, ya vemos que aquí está la página que se llama www.lomando.com Y está en algún idioma asiático Pues las personas que son como expertos en esto que me digan si es coreano, japonés, chino Bueno, no sé, pero aquí vemos algo curiosito que dice Translate to English o tradúzcalo al inglés Entonces entiendo más inglés que coreano o cualquier idioma asiático Así que lo vamos a traducir Traducir... ok Ah, está en japonés, ok, ya me lo dijo aquí Entonces estamos en japonés Es el... pues el sitio se llama Fancy Island Y pues es una monita aquí como muy bonita, muy kawaii Kawaii, no sé cómo se dice, ¿qué es eso? Ok, y luego dice... Que las oraciones en inglés están traducidas desde el japonés Bienvenidos a la fantasía llamada Fancy Island Y luego dice que le dé click a la ilustración de la chica con las orejas de gatito Acá arriba como para ir al menú principal Que pues yo supongo que es esta chica porque aquí me da la opción a click Y pues bueno, entonces vamos a comenzar con lo raro en 3, 2, 1 Hola, ¿qué es eso? Ah, ya sé, están pasando a decir que... Alerta, quédense en su casa, no salgan Pero bueno, ok, vamos a picarle aquí Ok, ya está cargando aquí Y de estar todo rosa y kawaii Pues ahora pasamos a oscuro y tenebroso Justo como me gusta Ok, entonces lo único que donde me da opción a hacerle click Pues es a la puerta, así que supongo que vamos a abrir Déjenme, le bajo un poquito el volumen porque... No sé qué va a estar pasando Obviamente si pasa algo, pues ya saben que yo no les pongo screamers aquí Pero bueno, ok, empecemos con... Abrir Ok, abrimos la puerta Anabels Ok, esto se está poniendo un poco siniestro ¿Y luego qué? ¿Le tengo que picar algo? Ah, ok, sí ¿Por las muñecas? ¿Qué pico muñecos? Bueno, esto No sé qué hice Volvemos al japonés Ok, le puedo dar en las puertas Puertas o letrero Derecha o izquierda Derecha Ok Tenemos tesoros y una puerta Puerta Oh, ok, está atorada Está cerrada, ok Good for me Tampoco Ya Ok, tengo otras oportunidades para escoger la puerta ¿Y luego qué? A ver ¿Qué hago aquí? O sea, ¿a dónde me regreso? ¿Qué hago? ¿Qué? No entiendo nada Ok Vamos a escoger otra cosa The place you can reach Quién sabe qué O sea, básicamente que No importa la puerta que escoja Me voy a llevar al mismo lugar Ok, entonces vamos a esto Ok, no me llegó al mismo lugar What the fuck Ok Creo que esta estaba como 30 veces más difícil Ok, entonces vamos a escoger la de la derecha Creo que está un poco más fácil Tengo tres oportunidades para sacar la llavecita De donde sea que esté Eh, la primera Ok Dos puertas Izquierda o derecha Hasta ahorita lo que ha pasado es que la de la derecha es mucho más fácil Ok No No Derecha Ya no Ok Izquierda Por eso decía que izquierda Ok Ay, no Ya perdí Ok, empecemos de nuevo Eh Ay Tampoco Ok Después de intentar Siete horas Por fin Ya conseguí La maldita llave Vamos otra vez Ahora vamos a escoger La izquierda Porque no Tengo idea Que tenemos que hacer aquí Ah Ok Hay una nota Hay una nota Dos, seis, cuatro, ocho Algo me dice Que lo tengo que apuntar Porque yo soy muy mala Para estas cosas Y voy a apuntar Dos, seis, cuatro, ocho Si son malos para su memoria Escriban siempre Ok, dos, cuatro, seis, ocho Perfecto Y luego Dos, cuatro, seis, ocho Dos, cuatro, seis, ocho Ok, sí Lo tengo No ¿Por qué? Dos, cuatro, seis, ocho Sí I know Ay Por Dios santo Esto me está estresando Vamos a tomar Otra puerta Ok Creo que ya entendí Esta puerta también O sea Me dan unos segundos No Tu callete computadora Ok ¿Saben qué? Me quiero regresar Hasta el principio Vamos a coger Otra cosita Ok ¿Ahora qué? A ver Ahora le voy a picar A las muñecas Ok Eso no había pasado Hasta ahorita ¿Ahora los puntitos? Ese punto no era Ese Ay no Me lleva al mismo punto Ay por Dios santo Mira Eh Otra vez Ok Perfecto La tengo Sí Entiendo Dos, seis, cuatro, ocho Perfecto Y ahora Dos, seis, cuatro, ocho Muy bien Y ahora ¿A dónde me dirijo? No, 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 no Me niego No Ok Es una Caos, 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 caos Chavos Pues es caos Y ahora ¿Qué? Ojos, un corazón Una figura Un cerebro atrás ¿Qué tengo que hacer? ¿Picarle alguno? Creo que el que más me gusta Son los ojitos Hone 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 Causen De Miren Algo me dice en mi interior Que no lo lea En voz alta Y la verdad Y la verdad es que no No entiendo ¿Qué está diciendo? Le puedo picar a los ojos A las monas No Solo a los ojos Me mandó un video de YouTube Ok Veamos No, era un video de YouTube Ah ¿Ese es el video de YouTube? No A ver Please enter the red numbers Ok 2, 6, 4, 8 ¿Cómo que no? 2, 3 Ay no Ya me equivoqué Ya me equivoqué Son los que En rojo En rojo Ok, no Creo que no también Bueno fantasmetas Ustedes ven que mientras más le piquen a esto Más los lleva a cosas extrañas Entonces Díganme ustedes No sé qué es todo lo que me decían Igual estaba diciendo como cosas raras en otro idioma Que obviamente yo no entendí Pero díganme ustedes Se animan a entrar Si se animan Ya saben que Pues qué dirección es Pero bueno Creo que estuvo interesante Más no acabé Una cosa te lleva a otra súper extraño Y me dolió un poco la cabeza Así que Ustedes qué opinan de esto Espero que les haya gustado Los quiero mucho Díganme si quieren más videos de estos Porque sí hay bastantes sitios Bastantes aplicaciones por probar Y yo sé que estos videos les gustan mucho Y bueno Eso ha sido todo por el video de hoy Los quiero mucho Nos vemos en el siguiente video Recuerden checar videos anteriores Porque he subido muchos que me han pedido Desde perfiles de Facebook Desde un montón de cosas Así que ahí se los dejo Los quiero mucho Y nos estamos viendo en el siguiente video Les mando muchos besos Los espero por mis redes sociales Y sus saludos van hasta el final Les mando muchos besos Bye Hola a todos de nuevo Los saludos de hoy son Para Rigo Hernández Para Itzel Bernabe Para Hortensio Paz También para Isaia Sosa Y por último Pero no menos importante Para Daimelys Flores Y aquí están los del emoji secreto de Instagram Recuerden que Por las historias de Instagram Es donde les doy el emoji Cada día que subo video Así que por allá los espero Los quiero Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!